Damos inicio con un tema que ha dado mucho de acá hablar, ya que en nuestro estado natural muchas oficinas del Aguacil de Arkansas están rechazando una nueva política de armas de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés. Así es, Suzuki, esta nueva regla federal establece que aquellos que usan un accesorio de estabilizador ortopédico deberán registrar sus armas con el gobierno. Los grupos de control de armas apoyan la nueva política, pero no todos están de acuerdo. El Aguacil del Condado de Stone, Brandon Long, y la Oficina del Aguacil del Condado de Cleburne compartieron que sus oficinas no ayudarían al gobierno federal a hacer cumplir esta política, argumentando que los propietarios de armas legales ahora sintieron que pueden ser arrestados y potencialmente acusados y condenados por un delito grave, y en este caso en particular, ese no es el trabajo de los oficiales. Y es que precisamente una experta en prevención de violencia dijo que este registro significa que las personas que poseen estas armas pasan por una verificación de antecedentes muy exhaustiva y saben que tendrán que rendir cuenta si estas armas se usan en un delito. Estimaciones federales no oficiales muestran que entre 3 y 40 millones de estabilizadores de estos aparatos ortopédicos deberán registrarse dentro de los 120 días posteriores a la entrada de esta vigencia que va a dar inicio muy pronto.